Bueno, actualmente nos encontramos aquí en el centro de información de la estación de tren y bueno, estamos esperando en línea y casi el número que somos, el número 966 y bueno, todavía no nos toca nuestro turno, pero queremos información sobre el viaje a Madrid y también sobre a Marbella, donde queremos ir a ver las culturas de todos, ¿ok? So, ok, me enseñan a que se estudian de aquí. Es un mall también, no solamente es, es un centro, es un centro comercial también, pero nada más es... Y aquí tenemos a Claudia, Laura, 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 ¿cuál es de Claudia? Laura y María e Ignacio. Y claro que yo soy Cristina, ok, bye.